¡Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video tutorial express! El día de hoy aprenderemos a dibujar pies de forma básica y rapidita. No los voy a entretener más y comenzamos. Partimos dibujando dos líneas verticales y debajo de esta un triángulo invertido. A lo illuminati pero con retraso porque te va a quedar al revés. Desde aquí hacemos una línea en diagonal hacia abajo, bajamos un poco en vertical y unimos. En esta zona de aquí donde aparece el talón haremos esta curva que inicia desde dentro y luego hace como una especie de guatita hacia afuera. No es una curva como tal completa como puedes apreciar. En fin, esta es la forma básica para dibujar un pie visto de perfil. Con este preboceto podemos hacer dos tipos de pies vistos de perfil. Vistos desde el dedo gordito y otro visto desde el dedo meñique, el dedo pequeño. Partimos por el dedo gordito. Simplemente seguiremos la forma del preboceto para realizar nuestro lineart. Cuando lleguemos a esta zona de aquí, la zona del dedo, haremos una leve curva hacia abajo, muy leve. Aquí que termina en punta y curva de nuevo hacia abajo. Para que se note la separación del dedo y la planta del pie, cortamos y realizamos otra línea curva de esta forma. Seguimos guiándonos con el preboceto y tenemos la forma básica de un pie descalzo. Es súper fácil de realizar como puedes darte cuenta. Ahora haremos el mismo pie pero visto desde el dedo pequeño del mismo. Necesitaremos hacer el mismo preboceto como ya aprendimos. Y una vez lo tengamos, a este boceto le agregaremos una línea extra. Esta línea va desde este punto de aquí y en diagonal hacia adentro. Puedes enmarcarla como si se tratase de un triángulo para que te guíes mejor. Ahora, una vez hecho esto, pasamos a el lineart, igual como en el ejemplo anterior, y llegamos a la parte de los dedos. El dedo gordo lo haremos tal cual como en el primer ejemplo. Como que dirigiéndose hacia arriba, si te das cuenta. Mientras que el resto de los dedos, los chiquititos, irán hacia abajo. ¿Cómo? Fíjate bien. Bien, dibujaremos cuatro líneas en curva hacia abajo para representar el resto de los deditos. Fíjate que estas curvas no resulten del todo curvosas, no sé cómo decirlo. La idea es que te quede así tal cual como estás viendo en pantalla. Ya que con estos deditos del pie, como que el pie en sí se afirma al suelo y hace básicamente que no perdamos el equilibrio. Así que es necesario que se dibuje de esta forma. Opcional, puedes dibujarle unas uñitas a tu pie. Las uñas del pie, exceptuando las del dedo gordo, pueden ser muy pequeñitas o muy angostas o muy anchadas. La verdad es que aquí tienes como una completa libertad a la hora de dibujar las uñas del pie. Porque hay que decirlo, los pies son deformes, entonces tienes el chance de hacer uñas deformes. Y bueno, aquí al final te muestro cómo queda el resultado. El dedo gordo da la impresión que se dirige ligeramente hacia arriba, mientras que el resto de los dedos va como adherido al suelo, como te estás dando cuenta. Esta es la forma correcta de dibujar los deditos de los pies al menos. Vamos a otro ejemplo. Dibujamos una especie de rombo, adherimos estas líneas para representar los dedos de los pies y por encima de esta figura, las líneas en diagonal para representar la parte de la pierna del personaje. En esta zona de aquí, para guiarte de mejor manera, haremos esta curvita que representa el talón de este mismo pie. Ahora procedemos al famoso lineart. El dedillo gordo, como siempre, va hacia arriba, como que ligeramente. Y el resto de los deditos va hacia abajo. Y este es el resultado que deberías obtener. Siguiente ejemplo. Dibujaremos un pie visto de frente. Dibujamos un rombo de esta forma y esta figura para la zona de los deditos. Encima de esta figura dibujaremos dos líneas verticales para el resto de la pierna. Opcional, puedes dividir esta zona de aquí en los cinco deditos de nuestro pie. Es opcional, si quieres no lo haces. Recordemos que en esta zona de aquí sobresale este huesito del pie. Va justo del lado donde está el dedo pequeñito del pie, el meñique. Dibujamos nuestros deditos, el dedo gordo, como siempre, independiente de los otros cuatro. Todo gordito ahí, separado de los demás, un poquito, levemente. Como que hay un pequeño espacio entre ese dedo y los demás. Y listo, tenemos hecho otro piecito para nuestro personaje. Ahora vamos a lo interesante. ¿Cómo sería un pie visto desde abajo? Muy simple. Dibujamos esta forma que ves en pantalla. Agregamos la figura que representa los deditos del mismo. Y con esto ya casi lo tenemos. Aquí yo dibujé de manera opcional. Como sería la forma de un piecito, basándome en el preboceto. Esto ya te digo que no es necesario que lo hagas. Pero si te sirve para guiarte mejor, eres libre de hacerlo. Yo lo hice porque, no sé, fue un lapso de la vida supongo. Alguna cosa pasó por mi mente y se me ocurrió hacerlo. No tengo idea, pero lo hice. Nos guiamos de nuestro preboceto o nuestra forma del pie que hicimos. Porque sí. Y finalmente este es el resultado. Agreguemos más dificultad a nuestros dibujos. Haremos un pie como encorvado, pero visto desde atrás. Una pose un tanto rebuscada quizás, pero uno nunca sabe cuándo nos sirven este tipo de poses. Entonces, comienza haciendo esta forma, que no es ni un círculo ni un óvalo. Es como una cosa medio deforme. La idea es que te quede así, deforme. Luego de eso haremos esta otra forma. Y... Dibujamos esta forma medio fálica. No se los mostramos a nuestros padres porque seguramente nos van a mirar raro. Eso como mínimo. Le agregamos las líneas en diagonal y abajo los deditos del pie. Claramente es un pie. En base a esto, haremos nuestro lineart, como siempre. Una vez dominamos esto, lo de los prebocetos, ya tenemos para guiarnos. Es súper fácil hacer un dibujo definitivo, por así decirlo. Aquí, como puedes ver, este es el resultado. Vamos a otro ejemplo. Uno que sea menos... Ok, ya basta. Un pie encorvado visto de perfil. Para esto dibujaremos esta forma que ves en pantalla. Si te fijas bien, es muy similar al preboceto de una mano, por ejemplo. Pero esta tiene que ser mucho más alargada. Haremos nuestro lineart basándonos en el preboceto. Y listo. Eso es todo. Es súper simple. Este podría ser el pie descalzo de alguna bailarina, por ejemplo. O si quieres, puedes agregarle algún zapatito. Igual por ahí tengo un tutorial de cómo hacer zapatos. Guiño, guiño. Pero por el momento, eso es todo. Este es el resultado que deberías obtener con este preboceto. Volvemos a hacer un pie encorvado. Pero esta vez, no tan exagerado como en los ejemplos anteriores. Haremos el mismo preboceto que hicimos en el primer ejemplo de este video. Con la diferencia que en esta zona de acá, las líneas se dirigirán hacia abajo. Y agregaremos este rectángulo que representaría el dedito y parte de la planta del pie de nuestro personaje. Justo en esta zona de aquí. Una vez tenemos esta figura, nos basamos en ella para terminar nuestro dibujo. Agregamos esta línea para el huesito. Está aquí. Y aquí fíjate cómo hago los dedos. El dedo gordito bien apegado a lo que sería el suelo. Y por aquí podrían verse levemente el resto de los dedillos de nuestro personaje. Como que van en diagonal hacia abajo si te estás fijando. Y listo. Eso es todo. Estos son los resultados de nuestro tutorial express. Que luego dicen que este tutorial no es express porque dura más de 10 minutos. No sé yo. Yo lo que hago son pocos dibujos. Por lo menos yo considero que son pocos. Y al final me sale un video largo. Es un accidente en realidad. Pero bueno. No sé si este video terminó siendo realmente un tutorial express. O también duró 3 siglos de video. Pero bueno. Lo intento. Y aquí tienen su tutorial de la semana. Eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Sobre todo en Instagram. Para estar atento a todas las weas que subo. Nada que ver a los tutoriales. Sino que algo más... Yo supongo. No lo sé. En fin. Cuídense mucho. Bye bye. 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 Bye bye bye. Gracias.